Mi nombre es Carlos Zúñiga, bienvenidos a la conferencia de prensa de Chistapest, el festival de creatividad de Nicaragua. Yo represento a Madre Consulting, la empresa detrás de la organización y la producción de este evento. Gracias a ustedes, medios de comunicación, por acompañarnos, por abrirnos las puertas para contarles a Nicaragua sobre nuestra actividad que busca impulsar, estimular y desarrollar a las industrias creativas del país. Gracias por los pasos que ya nos han dado y por ayudarnos a divulgar estos mensajes. Queremos agradecer también a nuestros coproductores, Blue Nicaragua, y a todas las marcas que se han sumado a aportar para la realización de este evento. Es primera vez en el país que se hace un festival de creatividad de este calibre, en el sentido de tamaño, duración y también calidad de los ponentes que nos van a acompañar. Primero, les quiero contar un poquito sobre la importancia de tener en el país un festival de este nivel. Lo que buscamos, como les decía antes, es ayudar a impulsar, a estimular a los colegas que se dedican a actividades relacionadas a la creatividad, pero también a las próximas generaciones. Entendamos por industrias creativas más allá de lo que usualmente pensamos, ¿no? que lo entendemos asociarlo, a la industria publicitaria, al diseño gráfico. Industrias creativas, en realidad, es un término más amplio, reconocido incluso por Naciones Unidas, que es inclusivo de actividades como la comunicación, como lo que hacen ustedes, colegas. El diseño, por supuesto, diseño gráfico, diseño de moda, mobiliario de productos, diseño industrial. También la ilustración, arquitectos, artistas plásticos, floristería, tatuajes, es muy amplio, ¿no? Entonces, no nos invitamos solamente al concepto, digamos, viejo, sino a esta nueva economía, que incluso instituciones formales, ¿no?, importantes, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la reconocen, reconocen el potencial que tiene para el desarrollo socioeconómico de la región, y le llama incluso la economía naranja, ¿no? Entonces, estamos contentos de poder aportar un granito de arena, a sumarnos a otras iniciativas que ya existen en el país, para impulsar a las industrias creativas en Nicaragua, y eventualmente posicionarnos, ¿no?, como líderes en la región, y eventualmente internacionales. Pero, bueno, volviendo a qué es el ChispaFest, el evento en sí, lo más relevante de las actividades que vamos a tener son 12 conferencias magistrales, tenemos la suerte de contar en el país con estos visitantes, que son líderes de distintas disciplinas de las industrias creativas a nivel mundial. Voy a mencionar rápidamente, vamos a tener a Simón Varela, en el país, que es un ilustrador conceptual que ha trabajado en películas de Pixar, de Warner Brothers, de DreamWorks, muy importante, ¿no?, que ha estado nominado a varios premios en Hollywood, y tiene una carrera muy relevante. Entonces, nos va a acompañar este gran ilustrador. Vamos a tener en el país a Joshua Davis, que es un artista de nuevos medios, él mezcla tecnología con ilustraciones, y crea experiencias audiovisuales para artistas de renombre como Taylor Swift, como Los Plata de Peace, como D.J. Dernau, y trabaja también con marcas como Iberino. Nos va a acompañar también a E. Kony, que es uno de los principales profesores de diseño gráfico en Europa, es un alemán en los visitas de Berlín. Trabaja principalmente con marcas como Nike, y también con Microsoft, la Fundación y el Museo de Bauhaus, que es una de las principales escuelas de arquitectura del mundo. Antonia and Irene, que es un dúo, un estudio de Brooklyn, dedicado al tema de diseño web, con un poco de la experiencia de usuario y tecnología. Flaminguez, un dúo de mexicanas, especializada en audiovisuales. Oscar Pozuelo, un español que se dedica a la innovación social, que es un tema también que queremos poner sobre la mesa en Nicaragua, y es cómo usando herramientas de diseño se puede afectar positivamente a comunidades vulnerables. Entonces, es el diseño más allá de la parte visualmente atractiva, no más allá de la estética. Vamos a contar con el mexicano Iván García, del estudio Futura, por parte de Nicaragua, tendremos que visitar a la Caio, la principal diseñadora de moda del país, o con mayor proyección internacional. En Nicaragua también nos va a acompañar un estudio de arte, ubicado en este LID, de más de 50 tintas, que se llama Subculture Studios. El estudio, la marca de movilidad de nicaragüense, con mayor proyección internacional también, simplemente madera. Nuestros amigos, un estudio especializado en branding, uno de los principales, estudios de diseño de la región, pupila, desde Costa Rica, y desde la ciudad de Indiana, Estados Unidos, nos acompañará a Under Consideration. Ahora, son 12 ponentes, es mucho contenido, esta gente es líder, como les decía, en distintas disciplinas. Vamos a aprovecharlos también, para tener algunos traídos prácticos. Las conferencias son, viernes 29, y sábado 30, de 2 pm a 8 pm, y por las mañanas, vamos a tener traídos prácticos, con Pupila, con Futuro, con Flaking Gets, con Simón Varela, vamos a tener una oportunidad, de hacer revisión de portafolios, y, también tenemos el honor, de tener el estreno, el documental, de un súper creativo, austríaco, de nombre de Stefan Sarkoester, que, haremos, el sábado por la mañana, una proyección, de su película, de Happy, la película, de la felicidad. Otro de los puntos relevantes, que queremos anunciar, es que, logramos, un convenio, vamos a ofrecer, a los asistentes, al Chispa Fest, a través de una, dinámica muy sencilla, una beca, de estudio, para, el Instituto Europeo, de Diseño, en su sede, en Barcelona. El IAD, es una de las, principales redes, de estudios, de carreras, afines a la creatividad, entiéndose, diseño, arquitectura, moda, comunicación, manejo, industrias creativas, y, nos sentimos muy contentos, de tener la oportunidad, de ofrecer, el curso de verano, para el, o la, gradadora, que simplemente, a través de un video, nos cuente, como cree, que, la creatividad, aporta, al desarrollo, de Nicaragua, y de la región. Eso es, en general, lo que tenemos preparado, para el 29 y 30 de septiembre, en el centro de convención, en Jolot Palme, como repetía, son dos días, muy cargados de actividades, las charlas maestrales, son por la tarde, pero también, quienes quieran, sumergirse más, en las actividades, tenemos, bueno, para que la redundancia, queda paralela, en la mañana. No sé si... No sé si...